Todo esto, como se los voy a presentar, es como a mí me fue pasando. Básicamente es como mi camino que yo tomé para empezar a contribuir en la computación cuántica, bueno, y en proyectos open source. Entonces, pues, lo primero que yo hice fue, pues, aprender, ¿no? Aprender más de la computación cuántica. Que ahorita que ya estoy como más involucrado en, pues, en las comunidades de open source y de proyectitos, no es como 100% necesario que seas como un programador o que seas un experto en la computación cuántica o en Python. Pero, pues, este fue, como dije, pues, el camino que yo seguí y, pues, es lo que les quiero compartir hoy, ¿no? Entonces, aquí les puse un par de recursos que a mí en su momento me ayudaron para, pues, aprender de computación cuántica. Por ejemplo, hay dos libros que cualquier persona dentro del campo de la computación cuántica les van a decir, ah, lenta esos libros si quieres hablar de computación cuántica. Que es Quantum Computation and Quantum Information and Quantum Computer Science. Son como las Biblias de la computación cuántica. Luis, ¿no puedes apoyar a poner la pantalla en, bueno, la presentación en pantalla completa? ¿Ahí donde dice Post-Credit-Node? ¿Abajo? Vamos a escribir, ¿no? Ahí. Gracias. Listo. Mil gracias. Ok. Pero, bueno, si a ustedes a lo mejor no les gusta mucho como que leer demostraciones o si les, pues, se les hace como muy teórico leer un libro o algo así, también pueden leer el KissKey Textbook, que es como, es más enfocado como a programas, a código, más como tipo tutoriales, ¿vale? Es un poquito menos teórico que los anteriores. Pero si a ustedes aún así, por ejemplo, no les gusta así de plano ya leer y quieren como que sea algo más como de video o curso así, se pueden meter al curso de Qubit by Qubit. Lo hacen cada año, es gratis, nada más se tienen como que registrar porque luego se acaban rápido los lugares. Ese curso lo da gente igual muy como reconocida de la industria. Es muy bueno. También, aparte de ese curso, está la escuela de verano que KissKey hace cada año. Este es un poquito como, un poquito diferente porque no es como para aprender lo básico. Este se enfoca más como ya en ciertos aspectos de la computación cuántica, como el quantum machine learning, el hardware cuántico. Vaya, que ya es un poquito más especializado, pero pues igual le sirve perfectamente para aprender, ¿no? Entonces, a lo mejor ya aprendieron lo básico, ya saben que es un Qubit, ya saben cómo aplicar compuertas cuánticas, y ya más o menos pues le saben. Pueden irse metiendo a canales de comunicación, ¿vale? Ahí hay muchísimas comunidades de computación cuántica. Yo solo les puse aquí un par de comunidades. Por ejemplo, está la de Quantum Universal Education. Esa comunidad nació de un proyecto open source, de la doctora Lía, de la Universidad de Oxford. Hay gente realmente, ese discurso siempre está activo, siempre hay gente nueva, siempre hay gente preguntando. También está, por ejemplo, la de los KissKey Advocates, que es donde yo estoy. Y también la de Quantum Open Source Foundation, pero esas dos ahorita, esas dos comunidades y cómo funcionan más o menos esos dos programas, ahorita se los voy a decir en más detalle. Y también, pues, obviamente está la comunidad de KissKey, que KissKey es, a todo esto es un framework de, pues, de programación de computadoras cuánticas, ¿vale? Algo así como, pues, si les gusta el Machine Learning, es algo así como TensorFlow. Si les gusta, no sé, el desarrollo web, es como UJS, ¿vale? Es básicamente un framework, ¿vale? Ahí están los links, por si alguno, a lo mejor, quiere ir a chismear por ahí y ver cómo son las comunidades y todo esto. Pero yo diría, sí quiero remarcar que te metas a una comunidad o un canal de comunicación es muy importante, porque de ahí tú te vas enterando de cosas que van pasando en la misma comunidad. No sé, no sé, un nuevo curso o alguien ya creó un nuevo proyecto o alguien está buscando ayuda para algo, ¿vale? Es como, pues, un punto para que ustedes, pues, hagan o se informen de lo que quieran hacer. Si quieren aprender más, si quieren empezar a contribuir. A lo mejor si nada más quieren socializar y hacer nuevos amiguitos de varias partes del mundo, ¿vale? Y la parte de, por ejemplo, de los KissKidavokids, que era lo que les decía, es un programa que hace IBM, que reúne, pues, a gente, básicamente, pues, de todo el mundo. Ahorita no recuerdo exactamente el número de KissKidavokids que somos, pero yo creo que debemos de ser más de 100. Igual somos de todas partes del mundo, de Estados Unidos, de la India, México, Brasil, Japón. Bueno, somos de todas partes del mundo. Y lo chido de pertenecer a esta comunidad de los KissKidavokids es su programa de mentorías. ¿Qué es un programa de mentorías? Se estarán preguntando. Pues, básicamente, es un programa, bueno, algo que hace IBM cada dos veces al año, en el que tú te inscribes como, ¿cómo podría traducirlo? Pues, como asistente, se podría decir. Tú llegas como asistente, IBM te hace match con un mentor que sea como de la industria o que tenga un proyecto OpenSource creado. Y, entonces, tú lo que vas a hacer es ayudarle a esa persona a contribuir a un proyecto de código abierto. O, en su defecto, igual, hay proyectos que no se enfocan simplemente como en ir y escribir código. Son más proyectos como de investigación. Y, bueno, el resultado de ese proyecto es como escribir un artículo. Pero, bueno, eso es otra cosa que aquí no nos interesa, ¿no? Entonces, tú llegas con tu mentor, ¿vale? Y durante, yo creo que han de ser como ocho, ocho semanas, algo así como dos meses, pues, tú estás en contacto con tu mentor. Él te presenta con los otros miembros del proyecto OpenSource. Él te va contando como de, ah, pues, para cuando hagas tu primera contribución. Más la silla, 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 silla. O si tú tienes alguna duda acerca del proyecto, que no puedes encontrar un archivo, que no te sale algo. Pues, tú tienes como esa facilidad de ir y preguntarle directamente. Es diferente a cuando, por ejemplo, tú llegas a un proyecto OpenSource y dices, ah, yo quiero hacer este issue, pero, pues, no conoces a nadie. Está un poco difícil que empieces como a preguntar. Por ejemplo, no tienes como el contacto directo. Aquí, como tienes a tu mentor, pues, sí te va guiando como que pasito a pasito para que tú des tus primeras aportaciones al OpenSource. Algunos proyectos, pues, que han salido de ir. Por ejemplo, salió un plugin de AWS Bracket. Básicamente, este proyectito era como, ah, pues, AWS tiene como su simulador de computadoras cuánticas ahí en su nube de AWS. Y Qiskit, pues, es este framework. El proyecto era como conectar Qiskit con la nube. Y este proyecto estaba chido porque el mentor de ese proyecto era Iskandar de IBM California, si no me recuerdo. Y también estuvieron por ahí apoyando a este proyectito, Ingenieros de AWS. Estaba interesante. Me parece que el chavo que lo hizo sí lo acabó. Por ahí ya debe estar el link. Pero también no solo es como ir a contribuir a proyectos ajenos a Qiskit. También están dentro de estos programas de mentoría, pues, proyectitos para ir a contribuir a Qiskit, que, bueno, es un framework y es el código abierto, ¿no? Por ejemplo, en algún programa, no me acuerdo de qué año, estuvo el de implementar como técnicas de DevOps para Qiskit Metal. Qiskit Metal era en ese entonces era como un modulito nuevo del framework. Y en ese entonces todavía ni siquiera, cada vez que la gente, por ejemplo, quería hacer un nuevo pull request, no corría pruebas, no te ponía como mensajitos. Entonces, era como necesario implementar toda esta parte de DevOps. Bueno, y en general, pues, hay muchas otras cosas para Qiskit, ¿no? A lo mejor aumentar la cobertura de pruebas, ponerle nuevas características a Qiskit. ¿Ok? Pero, bueno, para entrar en este programa de mentorías, como ya dije, necesitas hacer un Qiskit Metal. Y para hacer un Qiskit Metal, ¿ok? Lo malo es que necesitas pasar como un examen de conocimientos, ¿ok? Y aparte necesitas tener como que un número de contribuciones a la comunidad. No necesariamente es ir y hacer un pull request al código de Qiskit. Realmente puede ser, a lo mejor yo hice un tutorial en YouTube de Qiskit, o yo, no sé, estuve contestando dudas en el Discord, o... Básicamente algo que ayuda a la comunidad de Qiskit, ¿ok? Y por otro lado, el que yo conozco de programas de mentorías es el Quantum Open Source Foundation, ¿vale? Esta es una fundación, un grupo de personas que se juntó, en la que va la misma idea de Qiskit, ¿vale? Contribuyen a proyectos de código abierto, donde tú tienes un mentor que te va guiando, te va diciendo, te va resolviendo tus dudas. La desventaja igual de este, al igual que el Qiskit, es que aquí igual tienes que tú pasar como una especie de examen de conocimientos. Bueno, no es per se un examen, porque el Qiskit sí es, como en todo el sentido de la palabra, un examen. Aquí es más como, tipo, ah, te vamos a dar este problemita, y queremos que tú lo resuelvas y nos mandes tu solución. Es como una especie de mini proyecto que te hacen resolver. En esta parte, por ejemplo, de proyectos que salieron interesantes, pues, fueron unas contribuciones de Quantum Machine Learning a PennyLine. PennyLine es otro framework de computación cuántica, así como, pues, Qiskit es un framework, PennyLine es otro. Igual, PennyLine es open source. Por ejemplo, igual salió uno para integrar Tequila con TensorFlow, este framework de Machine Learning. Tequila, bueno, Tequila también es otro framework de computación cuántica. Ok, igual es de código abierto. Y, bueno, igual salió otro proyectito para ayudar a hacer como, me parecen que eran como tutorialitos para Bracket. Bracket es este simulador de AWS en la nube. En este igual los mentores, por ejemplo, fueron gente, ingenieros de la nube de AWS. Bueno, se podría decir que esto es como el camino que yo seguí, ¿no?, para empezar a contribuir. Pero ahorita que, pues, yo estoy, pues, ahí como metido en la comunidad, me he puesto a platicar con otras gentes y entre plática y plática. Me han contado cómo ellos se fueron, por ejemplo, introduciendo, ¿no?, todos estos proyectos de código abierto. Por ejemplo, hay gente que literalmente llega, o sea, porque, por ejemplo, cuando ustedes van al código de Qiskit, van a ver muchísimos, muchísimos issues por ahí de gente que les va dejando como de, ah, esto está roto, ah, esto debería de ser así, o, ah, si me ocurrió este nuevo feature, por favor, póngalo. Entonces, hay gente que literalmente llega y comentan uno de esos issues, ah, yo quiero implementar esta cosa. Y, sí, se ponen, lo implementan y hacen su pull request, ¿no? Y así se van metiendo como que poquito a poquito las comunidades y van contribuyendo. Otra forma, por ejemplo, que me han contado fue con el Google Summer of Code. El Google Summer of Code es, ¿cómo describirlo? Es como una iniciativa, un programa que hace Google cada año, en la que los estudiantes en verano empiezan a, bueno, contribuyen a un proyecto de código abierto y tiene como la misma idea de un programa de mentoría, o sea, ¿vale? Ustedes tienen como su mentor, el mentor, pues, les va poniendo como deadlines, les va guiando, les va resolviendo dudas. La diferencia es que, por ejemplo, creo que en el de Google Summer of Code les pagan, les pagan bien, sí, acaban como todos sus deadlines. Gracias. Gracias. Gracias.